Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y a otro capítulo del Christmas Hack Hoy os traigo el vídeo mensual donde os hago la review de mis queridos bullet journals o diarios bullet, castellano Entonces bueno, como siempre os voy a enseñar que tal me ha ido el bullet journal de la universidad y mi personal Veréis que he preparado algunas cosas guays Y bueno, montaremos el personal porque luego os comentaré si voy a utilizar este hasta final del semestre o no Porque aún no sé muy bien cómo voy a tener el volumen de trabajo, entonces estoy dudando en si hacerlo todo en el personal Pero luego os lo comento Si has acabado en este vídeo por casualidad y no sabes ni tienes idea de qué es esto del Christmas Hack El Christmas Hack es un reto que me planteo durante todo el mes de diciembre donde hago un vídeo cada día Del 1 al 31 de diciembre tenéis un vídeo diario, ha ido algunos días en el canal de vlogs y algunos días aquí en el canal principal Así que no lo dudéis, suscribiros a los dos canales, dadle a la campanita porque ya sabéis que YouTube la está aliando mucho con el algoritmo Y a veces nos llegan los vídeos y nada, vamos a empezar Empecemos por el bullet journal de la universidad Os voy a enseñar un poco qué tal me ha ido este mes, aunque veréis que está un poco vacío Bueno, esta era la portada que preparé, donde he ido trabajando en las diferentes organizaciones de las prácticas Weekly Doble, arriba y abajo con los trackers Como os he dicho, estas dos últimas semanas realmente he tenido muy poco para todo He ido muy sobre la marcha y he ido bastante mal de tiempo con la uni Por lo tanto no he podido reorganizar todo bien y iba simplemente a saco a hacer lo que tenía que hacer Como podéis ver hay algunos días que pone que no tengo la uni, sobre todo los fines de semana porque he estado trabajando, etc. Bueno, que está un poco en blanco básicamente porque no he parado este mes Esto ya es la última semana de noviembre, primera de diciembre, esta es la portada que preparé Aunque este mes, esta primera semana sí que la voy a trabajar aquí Seguramente me hago otra, no lo sé, depende de cómo vaya el volumen la semana que viene Porque como podéis ver en diciembre tengo varias entregas Pero como tengo todo el mes bastante ocupado entre el Christmas Hack, etc. Lo que haré será trabajarlo en el bullet journal personal seguramente Aún no lo he decidido del todo pero bueno, luego os lo enseño Eso sería todo por el bullet journal de la uni Pasemos a hablar de mi querido bullet journal personal Que de verdad que cuántas veces me habrá salvado la vida este diario, en serio Ya os aviso que va a haber varias cosas que no os voy a poder enseñar Porque aún hay cositas del Christmas Hack que están aquí preparadas Algunos detalles, regalos que tengo pensados Por lo tanto no os lo voy a enseñar ahora, veréis que tapo muchas cosas Pero no os preocupéis porque a final de año cuando ya no haya top secret que mantener Os lo podré enseñar todo así que os lo enseñaré a fondo En el mes de noviembre preparé esta portadita que es nada, el lettering sencillito Repasado con un verde, una pegatina Bueno y esto es lo que preparé para la fiesta de Halloween Que he dejado este huequito para poner una foto En esta página de aquí organicé el mes vertical pero dividido en dos secciones En la parte de la izquierda son mis to do's, los planes que tenía durante los días, etc. Y luego en esta parte de aquí están los vídeos que he ido organizando y que he ido subiendo a lo largo de noviembre Que la verdad es que me ha gustado mucho, mucho Que creo que de aquí en adelante voy a utilizar mucho en el bullet journal porque me ha ido fenomenal En la siguiente parte de aquí había esto que hice cosas que quiero hacer este mes Y bueno aquí hay un montón de cosas del Christmas Hack, rollo to do, cosas que quería preparar Y bueno aparte luego añadí los trackers estos de aquí que son pues lo que he ido manteniendo al día Que son el sueño, el colon y mi humor Que bueno que he ido marcando que tal me han ido los días Lo siguiente que tenemos son los favoritos del mes con los cuales os preparo los vídeos siempre a final de mes Y bueno el Happy Thoughts que aún no hemos sacado el mes por lo tanto aún no están Siempre os digo lo mismo y nunca los veis pero no os preocupéis que a final de año os digo que lo veréis Y puse aquí una pegatinita de Totoro que está súper súper mono Vale Otra página que si os acordáis preparé para organizar todo el NaNoWriMo Con el tracker de los días que he ido escribiendo To do's para cosas que preparar Y la lista de capítulos Obviamente lo tapo porque está lleno de cosas y no quiero hacer spoilers Esta será una de las pocas páginas que no os enseñaré a final de año porque obviamente aún hay mucho spoiler Y la novela aún está en proceso de producción Noviembre me preparé los weeklies de antemano porque tenía mucha faena durante todo el mes Entonces pues sabía que iba a estar a tope y que no iba a tener tiempo de prepararlo así tranquilamente Entonces como podéis ver los cuatro son los mismos weeklies Que es la tabla esta que me va también Donde divido la semana y tengo la columna del personal La columna de trabajo, la columna de Youtube, un to do y el fin de semana Dios mío no puedo enseñar nada La siguiente doble página es muy chula pero tampoco os la puedo enseñar mucho Como podéis ver es una doble página donde puse una washi tape navideña Y tengo aquí la lista de ideas de vídeos del Christmas Hack y del Vlogmas Por tanto aquí hay una lista de vídeos por grabar que puede o puede que no veáis durante este mes Entonces bueno por eso no os lo voy a enseñar pero ya la veréis a final de mes Aquí hay otras dos páginas que no os puedo enseñar, lo siento Son cosas del Christmas Hack que también he estado preparando etc Así que top secret aún Luego ya las enseñaré Las dos siguientes páginas son las diferentes horarios de grabaciones Eventos que teníamos que asistir pues para preparar todo el tema de los vídeos Y demás o sea esto es trabajo Y ya llegamos a la portada de diciembre Y bueno en este lado tengo una lista en sucio De cosas que quiero organizar de cara al mes de diciembre Cosas que me quiero apuntar en los weeklies etc Entonces bueno es top secret porque hay algunos secretillos de algunos cumpleaños Que tengo en diciembre que no puedo desvelar Entonces bueno lo tapo Vamos a ver ahora cámara rápida como he preparado todo el mes Que veréis que hay algunas cosas diferentes Y ahora os lo comento ¡Suscríbete! 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 Como podéis ver la portada pues he querido currármelo entre comillas un poquito más Porque he usado un sello y tinta plateada para hacer esta especie de... No lo sé si lo veis mucho en cámara ¿Veis que está plateado así? He usado este sello que es así como una especie de super mandala extraño Copo de nieve extraño Con la tinta plateada he hecho esta especie como de nieve acumulada aquí en la esquina Y nada simplemente he puesto diciembre con returador azul oscuro Y lo he repasado en negro lo que suelo hacer En esta parte de aquí tengo el mes en vertical sin título Porque bueno he puesto aquí debajo esto que es digamos el último mes del 2017 Que me da penita Pero bueno y como podéis ver se me ha transparentado un poco el tema de los sellos Pero no me importa porque tampoco queda feo Como podéis ver en los favoritos me he vuelto un poco loca y navideña Y he hecho un diseño un poco diferente Lo único que he hecho ha sido repasar una washi tape por dentro Para hacer las diferentes formas de las bolas Y repasarlas con rotuladores de diferentes colores Y como podéis ver solo hay nueve bolas Faltan digamos la reflexión y el objetivo que a final de mes Lo que haré será hacer al final del bullet journal una reflexión de todo el año Y un poco así más de diario Para evaluar un poco que tal me ha ido el año en general Entonces aquí lo he quitado porque ya lo haré al final Entonces hay una bolita pues por cada lista de favoritos Pues la quote, la foto, random, he leído, he escuchado, lugar, etc. Las siguientes dos páginas tengo que tapar un trocito Porque son digamos que los regalos de navidad que tengo que preparar Y no quiero hacer spoiler Pero bueno, en esta página de aquí tenemos otro mes vertical Que como sabéis cada mes pues hago lo de los happy thoughts Que es apuntarte cada día lo mejor que te ha pasado O lo bueno de ese día Entonces luego pues me las apunto todas aquí Me gusta tenerlas todas juntas Y la siguiente página es lo que os digo Que tengo la organización de las fiestas de navidad Que aquí esto lo organizé el otro día con mi madre De cuando vamos a cenar y comer, etc. Los días pues el 24, el 25, el 26 y el 31 Y en esta parte de aquí abajo que no os voy a enseñar Pues voy a enseñar la washi tape que es así rollo también navideña Muy chulo Tengo eso, la lista de gente que tengo que preparar regalos Las ideas para regalos y demás Como habréis visto he preparado este weekly Como así con colores navideños Que es el mismo que el mes pasado Pero a cuatro columnas Porque como os he comentado al principio He incluido una columna para la uni Tengo varias prácticas para trabajar Pero no creo que necesite tanto tanto espacio Como para usar el bullet journal general Y como estoy a tope un faller con este Pues he preferido incluirlo aquí Y probar también a ver que tal el tenerlo junto Entonces bueno pues lo mismo Columna de personal, columna de trabajo Columna de la uni, columna del Christmas hack Que aquí voy a ir apuntando pues Que día tengo que subir los vídeos que me tocan Vídeos que tengo que preparar con antelación, etc. Y este weekly está repetido dos veces Que serán las dos primeras semanas de diciembre Que son las que voy a tener más ocupadas Y las cuales pues voy a tener bastante trabajo Cosas de la uni y demás Y luego las siguientes dos semanas Me he hecho este weekly así como mucho más sencillo En el cual pues me voy a apuntar Las diferentes cosas que tenga que hacer Y los diferentes vídeos que tenga que hacer cada día Y bueno he hecho estas rayitas en verde Y he escrito encima con un rotulador rojo Pues para usar los colores navideños Y esa es la última página Ya os digo que aquí en la parte de atrás En lápiz me ha apuntado Las cosas que quiero preparar Pero de esto quizá ya os lo enseñaré En el flip through O en otro vídeo diferente Porque es algo que quiero preparar A final de mes En esta página de aquí quizás Hago una acuarela o algo así Porque hace mucho que no hago una Y me apetece pues para cerrar el capítulo Ya que hay una en la portada del año Pues para acabar el año Luego quiero hacer una reflexión De los propósitos En plan vamos a ver que he conseguido Y que no Y luego he dejado como dos o tres páginas Pues para escribir una reflexión Sobre esto Que tal me ha ido el año Altibajos Etcétera Aquí voy a apuntar las cosas Las mejores cosas que me han pesado este año Que serían los highlights Entonces pues yo que sé Aquí lo haré bastante random Y lo escribiré Y quizás pongo alguna foto O algo así Y luego aquí lo que haré Será una lista De 12 happy thoughts O sea escogeré El mejor happy thought de cada mes Y haré un top 12 Entonces esta parte del final del diario Creo que no la he enseñado nunca Pero no os preocupéis Porque la enseñaré también En el flip through En otro vídeo que os quiero preparar De colecciones Entonces decidme en los comentarios Si os apetecería ver vídeos Así de Del bullet journal Más concretos De ideas de listas Ideas de colecciones Cualquier sugerencia que tengáis Como siempre me lo podéis dejar Abajo en los comentarios Y nada Eso sería todo Por el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado mucho Dadle like O recuerdo que Dentro del Christmas Hack Tenemos un vídeo cada día Por lo tanto Os sugiero que os suscribáis A este canal Y a mi canal de vlogs Que os lo dejaré arriba En las tarjetas Y le deis a la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nada más Estamos por hoy Así que espero que os haya gustado Y nos vemos mañana Con otro vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!